En España está de moda ¿Cómo sale pa' Suiza tantos miles de millones? En vez de invertir en España, ¿para qué trabaja el pobre? A esos magnate que coge, traficando sus tesoros Yo le ponte a su divisa, como la llevan los toros Cuando tu suelo pise, quiebra de esa alegría Yo me puse a cantar, bailar, cantar, bailar, cantar Adiós, Mampa Mía